Evo 15, 13, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero respondiendo él, dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejalos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, hermano. Puede sentarse, hermano. El tema es la parábola del ciego que guía a otro ciego, hermano. Usted mira, anteriormente habíamos hablado de la parábola de lo que contamina al hombre, hermano. Amén. Usted mira, esa parábola se había dado por un señalamiento que habían hecho a los discípulos, hermano. Usted mira, los discípulos habían sido señalados por los fariseos y habían sido señalados porque ellos no se lavaban las manos, hermano. Amén. Pero estaban señalados a los discípulos de Cristo por algo que no quita ni pone, hermano. Amén. Significado. Por algo insignificante, hermano. Pero usted mira, Jesucristo viene y confronta a los fariseos, hermano. Ustedes se están señalando a mis discípulos. Y hoy vengo y les digo, porque el Señor viene y les dice, ustedes invalidan las leyes de Dios. Y lo invalidan poniendo leyes o mandamientos de hombre, hermano. Significa que los mismos fariseos formaban sus propias doctrinas, hermano. Amén. Y Dios quiere que llevemos su doctrina y no nuestra propia doctrina, hermano. Porque lo que interesa es lo que Dios diga. Lo que interesa es lo que Él haya hablado, hermano. Lo de nosotros ya es segunda cosa, hermano. Amén. Lo de Dios es lo que interesa, hermano. Pero usted mira, cuando hablamos de Pablo, Él es el mérito arquitecto de la iglesia, hermano. Él es el que puso el fundamento que es Cristo, hermano. Y además de poner el fundamento, Él es el que dejó toda la doctrina, hermano. Amén. Si usted quiere saber de qué doctrina tenía la iglesia primitiva, lea la epístola de Pablo, hermano. El apóstol. Amén. Lea su epístola, hermano. Usted va a ver la doctrina, la enseñanza, hermano. Amén. Gloria al que vive, hermano. Pero dice que existen ciegos físicamente, un ciego del espíritu, hermano. Amén. Pero si usted mira a un ciego físico, ¿verdad que es terrible ver a alguien ciego, hermano? Porque usted mira a ver un ciego, es ver a alguien que no puede leer, hermano. Alguien que camina tienta en la mano. Amén. Significa que si físicamente es terrible que alguien esté ciego, pues ¿cómo se sentiría usted si usted estuviera ciego, hermano? Yo siento que usted sentiría que su vida no tiene sentido, hermano. Porque usted mira a la vista, es bien necesaria en el ser humano, hermano. Por eso es que cuando uno va perdiendo la vista, uno se aflige, hermano. Y tiene razón, hermano. Porque uno puede ver la familia, puede ver, palpar las personas. Pero qué terrible es no tener la vista, hermano. Pero más terrible es el ciego espiritual, hermano. Amén. ¿Verdad que es más terrible el ciego espiritual, hermano? Porque usted mira, el ciego físico, va a llegar un momento donde va a ser arrebatado y Dios le va a dar un cuerpo glorificado, hermano. Y ahí no va a haber enfermedades. Ahí la vista va a ser la de un bebé, la que usted va a tener, hermano. Amén. Ahorita en el cuerpo físico le falla la vista. Pero cuando usted sea arrebatado, o sea, Dios le dé un cuerpo glorificado, no va a haber enfermedades, hermano. Pero cuando hablamos de un ciego espiritual, esa persona, lamentablemente, va a dañar lo que es ese eterno, hermano. Porque la vida eterna esa persona la va a tener en el infierno, hermano. Significa que es más terrible la ceguera espiritual, hermano. Porque esa persona va a ir a dar completamente en el infierno, hermano. Amén. Pero dice que para poder entender la parábola, podemos ver de dónde Jesucristo se inspira para dar la hermana. Y él la dio en respuesta al mismo señalamiento de lavarse en la mano de los hermanos. Amén. En Mateo 15, 8, dice, El pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y llamando así a la multitud, les digo, oí y entendé. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, hermano. Porque si te miras, del corazón del hombre salen los engaños, hermano. Del corazón del hombre salen los homicidios. Amén. Y lamentablemente, esos fariseos estaban contaminados, hermano. Y estaban contaminados con mentiras, hermano. Con doctrinas que ellos se habían inventado. Y esa es la inspiración de esta parábola, hermano. Pero si te miras aquí, sigue diciendo que podemos ver que por respuesta a la misma situación, sería esta parábola, hermano. En la misma situación de la otra parábola. Pero dice que la Biblia nos habla de la falsa doctrina inventada por los hombres y es tan peligrosa que la Biblia dice en Mateo 23, 15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recordéis mar y tierra para ser un prosélito, significar un converso a su religión, hermano. Y una vez hecho, le hace dos veces más hijos del infierno que nosotros, hermano. Significa que en vez de ayudar, más metían al infierno a la gente, hermano. Porque una falsa doctrina eso hace, hermano. En vez de llevar a usted al cielo, más lo condena, hermano. ¿Amén? Pero si usted mira aquí, sigue diciendo, ¿Por qué los fariseos hacían dos veces más hijos del infierno a los que ellos mismos judaizaban, hermano? Para poder entender, hay que leer en Juan 8, 43. Y dice, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice el Señor, hermano. Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque ellos hacían oídos solos a la palabra de Cristo, hermano. A la enseñanza de Jesucristo. No podían oírle, hermano. No resistían oír la doctrina de Cristo, hermano. ¿Amén? Pero dice que ellos hacían más dos veces hijos del infierno a los prosélitos, significa a los convertidos al judaísmo. Porque el padre de ellos era el diablo de Mato. Usted lee en Juan 8, 44, dice, vosotros sois vuestros de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y ellos eran homicidas, hermano. Porque los fariseos querían mandar a Jesús, hermano. ¿Amén? Y ellos condenaban más a los prosélitos, hermano. Pero si dice, usted mira, quisiera decir también que también ellos hacían dos veces masivos del infierno porque no permanecían en la verdad, hermano. Usted lee en Juan 8, 44, dice, y no ha permanecido en la verdad, ¿Quién? El diablo, hermano. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de los suyos, habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me delargüe de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis, hermano? Pero él estaba exhortando a los fariseos que escriban, hermano. ¿Amén? Y yo no quería oír la verdad, hermano, porque Cristo es la verdad caminando, hermano. Él era la palabra nano, hermano. Él era el lobo encarnado, hermano. Pero ellos no querían oír a Jesús, hermano. Por eso usted, que es Hijo de Dios, oiga la voz de Dios, hermano. Oiga la Dios de su pastor. ¿Amén? Y dice Juan 8, 47, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. ¿Cuántos son de Dios aquí, hermano? Ustedes tienen que deleitarse en oír las palabras de Dios, hermano. Y aunque nos duela, hermano, porque la verdad es que por veces nos duele, hermano. Por veces usted siente duro el mensaje, hermano. Pero dele gracias a Dios porque Dios está cambiando su vida, hermano. ¿Amén? Dele gracias a Dios que Él quiere hacer algo nuevo en su vida. ¿Amén? Ese es Dios queriendo cambiar nuestra vida, hermano. Pero usted mira, eso hacía dos veces, más hijos del diablo. A sus conversos, hermano. Porque ellos eran hijos del diablo y los que los seguían a ellos se hacían dos veces más hijos del diablo, hermano. ¿Amén? ¿Por qué cree que se hacían dos veces más, hermano? Porque usted mira, ser guiado por un mentiroso es ser guiado por un apóstata, hermano. Y un apóstata es alguien que se aparta de la verdad, hermano. ¿Amén? Y si usted mira, dice que el seguir los apóstatas es ser dos veces hijo más del infierno, hermano. Si usted mira, en Mateo 13, 13, dice, por eso le hablo por palabras, porque el diablo ven y el diablo no oye ni entiende, le dijo el Señor, hermano. ¿Amén? Porque usted mira, Dios lo que va a hacer es que alguien que no quiere oír la verdad, oiga, la mentira, hermano. Si a usted no le gusta el mensaje fuerte, la verdadera palabra, hermano, Dios va a hacer que a usted le guste la mentira, hermano. ¿Amén? Usted va a ver más atractiva la mentira que la verdad, hermano. ¿Amén? Tremendo, hermano. La pregunta sería ¿por qué son ciegos los apóstates? 3 Mateo 13, 14, dice, de la manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos hoy empezada mente, hermano. ¿Verdad que hay gente que siente pesada la palabra, hermano? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús, hermano? Dura es tu palabra. Significa él sentía pesado el mensaje, hermano. Nosotros tiene que ser de ley esta palabra, hermano. Porque esta palabra produce vida, hermano. Esta palabra hace que dejemos el pecado. Pero ellos oían pesadamente el mensaje de Jesús, hermano. Pero era porque su corazón se había engrosado, hermano. Si usted mira esta palabra engrosar es la palabra pacuno, hermano. ¿Amén? Y significa se ha embotado. Y en otra traducción dice se ha hecho estúpido, hermano. Qué feo, ¿verdad? Así dice la traducción, hermano. Y dice también se ha encallecido, hermano. Porque hay gente que tiene el corazón encallecido, hermano. ¿Amén? De tantos callos que tiene que la palabra no penetra, hermano. Tiene un corazón de piedra, hermano. ¿Amén? Y hay que pedirle a Dios que nuestro corazón sea de carne, hermano. ¿Amén? Para que esta palabra penetre y haga algo en nuestra vida, hermano. ¿Amén? Pero usted mira cuando habla de la traducción se ha hecho estúpido. Lo que da a entender estúpido es una persona o animal que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas, hermano. Porque la verdad es que hay gente que a cada rato se le está hablando y no entiende, hermano. ¿Amén? Usted tiene que entender a la primera, hermano. Usted tiene que ser como el mulo. ¿Amén? Porque la verdad es que los mulos no entienden, hermano. Usted va a empujar al burro. Y el burro no camina, hermano. ¿Cómo camina el burro? ¿Cuándo los púyos, hermano? Ahí sí salta el burro, hermano. Y por veces nosotros somos caballos chucanos, hermano. ¿No ha visto los caballos chucanos ustedes, hermano? Que relinchan, hermano. Cuando vean la palabra burro, burro, burro. Síguense, hermano. Uy, miren, hermano. Y tiene razón, hermano. Cuando nosotros tenemos que ser sensibles a esa palabra, hermano. No tenemos que permitir que el corazón se engrose, hermano. Sino que tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios, hermano. Y si tenían esos fariseos tenían el corazón engrosado, hermano. No permitían que la palabra hiciera obra en ellos, hermano. Pero dice aquí que de la misma manera que el faraón, el corazón de ellos se había endurecido, hermano. ¿Amén? Pero la pregunta sería ¿cómo podemos ver si el corazón de nosotros está endurecido, hermano? ¿Cómo usted puede ver que usted está endurecida, hermano? Usted en Hebreos 3.15 dice Entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como es la provocación, hermano. Porque cuando usted endurece su corazón Amén. Cuando usted no permite que esta palabra hable a su vida lo que usted está haciendo es provocar a Dios, hermano. ¿Verdad que hay gente que provoca a Dios, hermano? Tanto la provoca que Dios tiene que tratar con ellos, hermano. Dios trata con hijos no con bastantes, hermano. Ya con el impío de un solo lo corta de un solo, hermano. Con los hijos trata, hermano. Amén. La pregunta sería ¿cómo es un corazón endurecido, hermano? Dice que lo que significa endurecer nuestro corazón es ponerse caprichoso, hermano. Ya viste usted gente caprichosa, hermano. Dice que alguien caprichoso es cuando alguien sigue en su pecado, hermano. El hermano dice que deje de hacer esto. Pero está en mi vida dice el hombre, hermano. Oiga, caprichoso, hermano. Si el hermano José no me da de comer a mí, pero de allá arriba sí le da de comer, hermano. Amén. Tú tienes que aprender a ser sensible, hermano. Y cuando alguien oiga bien, tiene endurecido el corazón dice que es insensible a la palabra de Dios, hermano. ¿Quién es alguien insensible? El significado no siente nada y es de corazón de piedra, hermano. Amén. ¿Por qué creen que hay gente que viene a este lugar y no se quebranta, hermano? ¿Cuántos días aquí se quebrantaron ayer en la vigilia? Bueno, los que vinieron, ¿verdad? Todos nosotros, hermano. Y yo sé que los hermanos se quebrantan también, hermano. Amén. Pero hay gente que no se quebranta, hermano. Yo no sentí nada, dicen, porque andaba mal. Vamos a sentir algo. Si el que anda bien va a sentir, hermano. Amén. El que anda bien va a sentir la presencia de Dios, hermano. Que es sensible a Dios, hermano. Pero dice que cuando alguien endurece el corazón es indiferente, hermano, a la palabra de Dios, hermano. Lo que da a entender indiferente es no tomar importancia a la palabra de Dios. y mucha gente, hermano, no le pone importancia a esta palabra, hermano. Amén. Porque muchos se han quedado, hermano, y no le han tomado importancia, hermano. De todas maneras y de todas maneras sí, de todas maneras va a quedar. Así, hermano. Así es la realidad, hermano. De todas maneras no va a volar. Allá va, hermano. No se van a decir alguno, hermano. Amén. Allá iba, a ver. Bien me había ido yo, abuelo. Porque como no se... Como era alguien indiferente, ¿cómo se iba a ir, hermano? Si Dios quiere gente que le adore en el Espíritu y en verdad. Dios quiere gente que se meta, hermano. que se compenetre en su obra. Pero lamentablemente esos fariseos eran duros, hermano. Duros de ser, mi hermano. Significa nadie los podía maniobrar, hermano. Amén. Y por eso Dios tenía que exhortarlos y le decía ciego, hermano. Amén. Dice que por eso Cristo nos dice que nos cuidemos de los apóstoles y de los falsos maestros. Si ven Marcos 8, 14 dice habíamos olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y él le mandó diciendo mira guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y entendiendo Jesús les digo porque hasta los mismos discípulos les faltaba, hermano. Amén. Hasta ellos no entendían, hermano, pero él los exhortaba y les digo al Señor que discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido también vuestro corazón porque aún viniendo a la iglesia tú no estás endurecido, hermano. Amén. Aprenda a ser sensible, hermano. Y cuando usted sea sensible en la gloria de Dios se va a mover en este lugar, hermano. Porque quiere ver un corazón dispuesto, hermano. Y cuando usted venga a este culto usted diga yo estoy dispuesto a adorar al Rey de Reyes y señores, señores que no venga a ver a diestra ni a siniestra sino a Cristo a quien tenemos que darle la gloria, hermano. Amén. Pero dice aquí aún tenéis en nuestro vuestro corazón tenéis ojos y no veis y te vieron oír o no oís o no recordáis y le digo al Señor, hermano. Porque aún los mismos discípulos estaban siguiendo oiga bien estaban siendo e incluidos en la mentira del diablo, hermano. Amén. Pero dice que cuando habla de levadura dice que es una gente que hace que la masa crezca en apariencia por fermentación pero eso lo que hace es corromper la masa, hermano. Porque usted mira un poco de levadura leuda toda la masa, hermano. La fermenta, hermano. Se cae un poco de mentira daña la verdadera doctrina del Señor, hermano. Y los fariseos ellos mentían sus mandamientos mentían sus doctrinas, hermano. Engañaban a la gente, hermano. Y todo hacían por negocio, hermano. Porque la casa del Padre la habían convertido en cuevas de ladrones, hermano. En negocio, hermano. Y esto del Evangelio es el negocio, hermano. Esto del Evangelio es para la gloria de Dios, hermano. Esto es para honrar al Padre. Esto es para honrar al Hijo, hermano. Esto es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. No es negocio, hermano. ¿Amén? Pero es que la falsa enseñanza lo que hace es corromper la verdadera enseñanza de la palabra. Si usted lee en Gálatas 5.5 dice Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. vosotros corríais bien corríais bien pero ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que oteaja un poco de levadura lejos a toda la masa. Yo confío en el respeto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más en el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea hermano. Porque usted mira los Gálatas empezaron en el Espíritu y después andaron en la carne hermano en las obras de la carne hermano. Comenzaron con la salvación por fe y después terminaron haciendo las obras de la ley hermano. Y por eso el mismo Pablo les exhorta hermano que tienen que meterse a andar bien en la verdad hermano. Porque un poco de engaño un poco de fariseísmo leuda la masa digamos destruye la verdad hermano corrompe hermano cuando ellos tenían que estar en la verdadera doctrina en la verdadera enseñanza hermano. Amén. La pregunta sería ¿podemos dar un ejemplo de alguien que se había desviado hermano? Pedro era un hermano. ¿verdad que Pedro se había desviado hermano? Pero Pablo que es el périto arquitecto de la iglesia Amén. Pablo ¿verdad? Que es el périto arquitecto Él lo puso quieto hermano. Amén. Si usted le encanta 2.11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía resistir le resistí cara a cara porque era de condenar hermano que era Pedro de condenar hermano significa que este hombre se iba a condenar hermano ¿por qué? Por la falsa enseñanza que estaba metiendo hermano Amén ¿y quién era Pedro hermano? Y usted dice pero Pedro es el que dijo tú eres el hijo del Dios altísimo el que señaló a Cristo Pedro pero Pedro negó a Cristo hermano tres veces hermano y el problema es que como que todavía no se había terminado la obra en este hombre hermano porque después era persuadido por los fariseos Amén por los judaicos hermano pero Pablo lo reprende hermano pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio dije a Pedro delante de todo si tú siendo judío vivas como los gentiles y no como judío ¿por qué olvidas a los gentiles a judaizar? ¿por qué les está diciendo a los gentiles que cumplan la ley? si la Biblia habla que por fe somos altos hermano amén que Cristo lo hizo todo por nosotros hermano amén si usted mira aquí sigue diciendo también nosotros judíos de nacimiento porque Pablo era judío hermano amén y no pecadores de entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley amén sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por fe de Cristo y no por obra de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado pero él reprendió a Pedro hermano y si usted mira Pablo era un apóstol abortivo hermano si usted mira él era el más pequeño de los apóstoles porque cree que era el más pequeño hermano porque los demás apóstoles habían andado con Jesucristo hermano habían andado con el maestro hermano y verdad que siempre un discípulo se hace mejor que el maestro hermano llegó un momento que aprende el discípulo hermano pero usted mira a Pablo él no había tenido a Jesucristo como maestro y Cristo era el maestro de maestros hermano cuántos de aquí hubieran querido que Jesucristo les predicara hermano hombre yo me hubiera sentido feliz hermano porque hubiéramos entendido bien la palabra amén pero ese Pedro prefería hacerle caso a los fariseos a los judaizantes que hacerle caso a lo que Cristo había dicho hermano y eso era de condenar hermano porque a quien tenemos que seguir nosotros a Cristo no al hombre hermano si el hombre se inventa algo que el Señor lo reprenda hermano si usted mira allá en una iglesia cometió un grave error hermano por eso yo le digo algo no le digo que es malo hacer ayuno hermano porque el ayuno ayuda para que la comunión sea más grande con Dios hermano amén pero estos hombres comenzaron a hacer cuarenta y un ayuno hermano y llegó un momento que un profeta se levantó hermano dice el Señor que este domingo los vamos para el cielo así que vendamos todas las posesiones le dijo y hagamos como lo hacían en el tiempo antiguo que los traían todos a los apóstoles decía él hermano pero dice que todos los hermanitos empezaron a vender todo hermano y comenzaron a dar todo lo que tenían para la obra hermano el problema fue que el día que él vio estipulado que iba a ser el arrebatamiento no se fueron hermano porque hay gente que se choya hermano porque cuantos cuantos ayunos hizo Jesucristo hermano cuarenta ayunos pero ellos dicen que ellos hacían cuarenta y un ayunos digamos que ellos se creían mejor que el maestro hermano se sentían más poderosos que podían cambiar a la biblia hermano porque el hombre se choya hermano por eso Dios quiere que estemos en humildad en sujeción a su palabra hermano porque lo que está en la palabra de Dios es lo que se va a cumplir hermano y nosotros no podemos inventar más hermano lo que está aquí se va a cumplir como está escrito hermano y más no le podemos añadir hermano amén pero si usted mira aquí sigue diciendo que hoy que sabemos que la falsa enseñanza amén enseguece porque la falsa enseñanza lo que hace es hacer ciegos hermano espirituales amén hoy que sabemos eso podemos leer lo que es la parábola si usted en Mateo 15 13 dice pero le respondió a él y dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada que será cortada hermano y no solamente cortada cuando va a ser echada al huevo hermano amén porque nosotros somos plantas que el padre plantó hermano pero cuando hablamos de los falsos maestros ellos no los plantó el señor hermano ellos no los plantó el diablo hermano porque esa es la cizaña amén tremendo hermano pero Mateo 15 14 dice dejados son ciegos guías de ciegos y si el cielo guiara al cielo ambos caerán en el hoyo si usted se deja guiar por la falsa doctrina hasta usted mismo se va a condenar hermano amén porque usted mira la regla de vida es la palabra hermano es la biblia en este este es el colador de todas las doctrinas hermano si una doctrina que el hombre se ha inventado no está escrita en esa palabra amén es anatema hermano es maldito hermano es algo que viene del diablo y no de Dios hermano amén pero eso hay que guardarnos de las falsas doctrinas hermano porque si usted anda a la paz de un falso de una apóstata usted es más ciego que el otro hermano y no hay peor ciego que el que no quiere ver hermano verdad que hay ciegos que no quieren ver hermano espiritualmente hablando hermano hay ciegos que no quieren ver la verdad hermano que les habla la biblia y ellos dicen no si a mí este librito me han dicho que es el verdadero dicen ellos hermano y sacan otro libro hermano que el señor lo reprenda hermano porque esta es la regla de vida esta es la umbrera mi camino hermano esta es la que va a hacer que yo entre al reino de los cielos hermano amén cierre sus ojos en esta hora y dígale el señor guía mis pasos que yo me 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 me